98 Profecía dada a Raimundo Aguilera el 18 de junio de 1992 a las 11 am en inglés Los amo El arte del amor es simple El arte del amor es entregarse a alguien completamente poniendo a disposición la vida sin pensarlo dos veces eso es que es amor es dar por siempre sin esperar nada en retorno amor es algo más allá de uno mismo el amor no se puede ser empaquetado el amor fluye como un impetuoso río amor es el principio del nacimiento amor y hacer el amor no tiene nada que ver con la carne es la creación del creador pues el creador es puro amor el amor les ayuda a crecer el amor los hace más fuertes el amor los hace sabios el amor los lleva más cerca de Jehová a Jesucristo al Espíritu Santo amor es aquello por lo que todo cristiano debe luchar el amor de Cristo el amor del Espíritu Santo el amor del Padre Jehová su Dios no es complejo su Dios es sencillo simple amor no es difícil de entender tiene que olvidarse de sí mismos se de mucha gente no podrá entender nunca esta afirmación y aún así es tan simple todos los tienen todos los pueden usar todos lo necesitan pero si nunca lo practican con sus compañeros aún en cosas pequeñas su Espíritu nunca se satisfazará siempre les faltará algo siempre tendrá ese anhelo insatisfecho pues lo que dan en forma de amor necesitan haberlo llenado en su Espíritu si salen a buscar a mi Hijo Jesucristo por amor Él los saldrá a buscar por amor Él los trata de alcanzar aún sin que se den cuenta yo los trato de alcanzar el Espíritu Santo trata de alcanzarlos todos nosotros tenemos nuestros brazos abiertos queremos sostenerlos queremos tocarlos queremos amarlos queremos cuidarlos queremos protegerlos todos a partir de esa única palabra amor pero pueden escoger amarnos o no la palabra es básicamente simple pero el hombre ha hecho significados tan complicados de palabras que son básicamente simples pues si quieren ir al cielo tendrán que amar sin esperar nada de vuelta háganlo por lo que desean porque Cristo los ama Él murió por ustedes porque me ama murió por ustedes envíen a mi Hijo a morir por ustedes porque los amo los estoy hablando ahora porque los amo quiero que oigan y entiendan el amor que hay en mis labios pues si algo los salva en el amor que crece en sus corazones que se comunica conmigo no es lo que les diga el hombre pastores, teólogos, políticos tienen tantos nombres y títulos pero eso no es lo importante lo más importante es que me amen sobre todas las cosas y saldrán bien de todas las pruebas y tribulaciones de los antibajos de este mundo pues nunca los abandonaré si me aman y los amo crearemos a un ligamento tan fuerte que nada en el universo los pondrá quebrar pues aún si huyen no les permitiré irse pues los amo pues sé que volverán porque me aman mis hijos es simple es tan simple amen a su Padre del Cielo Creador del Cielo y de la Tierra con mis hijos Jesucristo de Nazaret y el Espíritu Santo eso fue lo único que les pedí a Adán y Eva solo que me amaran y los habría amado en retorno pero desde la caída la caída en el jardín de Edén todo se ha confundido se ha puesto al revés por causa de su archi enemigo el demonio pero estoy construyendo mi nuevo Edén mi nuevo cielo mi nuevo mundo estoy empezando de nuevo desde cero y está ahí a la vuelta de la esquina espero que me escuchen con su corazón abierto porque está tan cerca está tan cerca se asustarían si supieran la fecha pero todo se reduce a una palabra básica que fue usada en el jardín del Edén amor esa palabra será restablecida así como en el jardín de hace muchos años cuando sus padres me dejaron pero escuchen no es que todo se acabe solo significa que se aproxima un nuevo nivel un nuevo mundo un nuevo jardín preparen sus corazones y súbanse al arca recuerden a Noé él me amó y yo lo amé el día de Noé está aquí nuevamente recuerden los amo eso es todo eso es lo importante nunca abandonen a sus padres su rey de reyes su señor de señores Jesucristo de Nazaret quien hace cumplir mi ley con el poder del Espíritu Santo los traeré pronto a casa muy pronto los amo nunca olviden Jehová los ama su Dios por siempre que nos ha creído a la próxima en un hotel a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.